El irrespeto de medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla y distanciamiento social fueron más evidentes en la parroquia de La Magdalena al sur de la ciudad durante este feriado por el 10 de agosto. Gran movimiento se registró este lunes 10 de agosto en la parroquia La Magdalena al sur de la capital, incluso mucho más que en días anteriores. El motivo, el feriado aseguran los comerciantes quienes esperaban que las ventas por lo menos por este día se levanten. Estoy viendo que los otros días normales estaba más botadito, ahora veo que está la gente y aunque sea una piecita vendí. Y es que la pandemia ha hecho que los negocios caigan de forma alarmante y están prácticamente en la quiebra aseguran. Los comerciantes estamos botados, hay personas que mejor sin permiso están vendiendo y acá estamos con permiso, tenemos todas las protecciones necesarias. Y es eso, la disputa entre comerciantes formales e informales, pues en esta zona sobre la avenida Mariscal Sucre y el sector del mercado La Magdalena, los vendedores ambulantes abundan y cada vez son más. Claro, para ir a trabajar no hay fuentes ni de trabajo, no abren, eso vivimos toda la gente casi del día a día, señorita. Para ellos la única forma de subsistir en medio de una crisis y para las autoridades una problemática que deben controlar. Si la policía viene aquí se hace la que cuida pero se va y nuevamente, es un desastre total el barrio. Eso sin contar el nulo o el mal uso de la mascarilla de varios ciudadanos, además de las aglomeraciones en el transporte público, dicen los moradores. Mucha aglomeración, especialmente en esta parada de La Magdalena, en ese parquecito de allí, ahí saben aglomerarse bastante gente. La Magdalena supera las 800 personas contagiadas por COVID-19 y es la quinta parroquia con el mayor número de casos en el cantonquito, informó Adriana Rojas.